No, anoche amor no, 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 no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mi En torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio sin final Con el amor desesperado, el amor que ya se ha ido Con la pena y la congoja de la gente que se va Llorando, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y solo niebla encuentro en ti Y el mundo, no se ha quietado ni un momento La noche sigue siempre al día Ese día de mi amor Y el mundo Llorando, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y solo niebla encuentro en ti Y el mundo, no se ha quietado ni un momento La noche sigue siempre al día Ese día de mi amor Y el mundo, llorando ahora yo te busco